Teito, teito. Teito. Teito, teito, teito. Mi cící caraklo. Sori da nemuska ove. Arararai, sure da. Duai da. Duai da. Beti. Fati. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacos! 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 ¡Quién es tu? ¡Quién es tu! ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Encore un chute! ¡Sacos! 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 ah o ah 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.